¿A poco no tienes doble cero? No te hagas, qué bien que supimos que te fuiste a Tijuana. Bueno, pues hay que ha sido como hay que ha sido, ¿no? El chiste es que ahora estoy de regreso, ¿no? Y esta vez no pienso abandonar a mi bolita de amor. ¡Oye! Déjalo terminar, déjalo terminar. A ver, sigue explicando. El caso es que, pues la verdad es que sí la amo y... Ay, sí, ay, sí. Yo también soy el amor de su vida, ¿no? Pero de su vida al pecero y en la esquina baja. No, cállate chumar. Y tú vete de mi casa, que no pienso perdonarte. ¡Martina, por favor! ¿Oíste? ¿Oíste? Te vas a ir de aquí. Haz por favor, timón, saca pumba. ¡Ya lo viste! ¡Ole, ya! Si te doy un llegue. ¡Ole! 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 El periodo simucio cuando me da una punzada en el hígado. Pues yo casi le creo al roñal de ese. ¡Se veían sincero! Lo sé porque durante años interpreté el lenguaje corporal de un grupo de gongoceros en Zimbabue. No, pues la verdad es que sí me duele. A mí también me duele. Me duele que el manteconchas no trajera biscuits. ¡Ay! ¡A tu favor! ¡Ay, por eso!